Nosotros no te vamos a jugar ninguna mala pasada, pero queremos jugar. Queremos jugar a un juego que hacéis en tu programa, que seguramente conoces, que es el Mayumba. Sí, hombre. ¿Vale? Vamos a hacer... ¿Te imaginas que dices... ¿Qué es el Mayumba? Me lo llevo en colaborador. Bueno, de todos modos, lo vamos a explicar para la gente que no lo conoce. Es una mecánica muy sencilla. Y vais a jugar por equipos. Miki, Quique, Cristina, esta zona de la mesa, sois un equipo. Y Ljung, Ana y Nuria, sois el otro equipo. ¿De acuerdo? Una mallorquina, una valenciana y una caravana. Y aquí vais a tener que sacar cada equipo una bola. Son bolas con letras. Y entonces tendréis un minuto para responder con palabras que empiecen por esa letra. Y hay que responder el mayor número de preguntas. ¿De acuerdo? ¿Que saco la Z y pido nombres de programa de televisión? Pues hay que decir... Zapeando. Zapeando. Pero vamos a ver, si todos respondemos a la vez, esto más que zapeando, va a parecer la sexta noche. No, porque respondéis por orden. Primero Miki, luego Quique, luego en el otro equipo, pues primero Ljung, Nuria, Ana. O sea, vamos por orden. Sí, 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 sí. Lo vamos a hacer así, ¿de acuerdo? Vale. ¿Puedo luego llevarme las bolas? Es que son más bonitas que las nuestras. ¿Es que no te dejan llevarte las bolas? Que lleven las bolas. Vamos a introducirlo. No esperaba que me pidieras las bolas. Voy a pensarlo. Si no se sabe y no te sale alguna, ¿puedes pasar? Puedes pasar para que no perdáis tiempo, porque es un minuto. Vale, vale. ¿De acuerdo? Venga. A ver, voy a coger aquí mis tarjetitas. ¡Qué tensión! Vosotros, primer equipo, coged la bola. ¿Qué da, Miki? ¿Con nosotros? Sí, sí, sí. Coge una, corre rápido. La R, muy bien. La R, muy bonita. La R, está bien. ¿Cómo es el grito de guerra? La R. Vamos a Mayumba y das un grito fuerte. Vale. La letra es la R. Y jugamos a Mayumba. ¿Así? Así. Vale, chicos. Comienza. Miki, ya lo he dicho. Venga. El minuto con la R. No lo pongas, Liki. Nombre de un animal. Pues un ratón. Un actor extranjero. Robert Downey Jr. Una ciudad europea. Rutherdome. El nombre de una fruta. Ah, pues un... Fruta tiene que ser. Ruy Barbo no vale, ¿no? No, pasos. Un apellido español, Quique. Rodríguez. El título de una película. Puedes pasar. Roma. Eso es la película. Un equipo de fútbol. El... El... El Rotterdam. Muy bueno. Un... No existe, ¿eh? La Roma. Bueno, pero la Roma. Un mueble de tu casa. Quique. Paso. Ropero. Un plato de comida, Cristina. Ay, mi marido me mata. Paso. Paso. Va. Un elemento de la tabla periódica. El rodeo. Sí. Un nombre de mujer, Quique. Si no es un payaso. Raquel. Un deporte, Cris. Remo. Un premio Nobel. Un premio Nobel, ¿eh? Paso. El nombre de un superhéroe. Robin Hood. Y lo dejamos ahí. Aquí es el mundo de Dios. Como la Cristóbal Urias. Bien, ¿eh? La Eni, ven ahí. ¿Qué es? Y engancha. Yo que me ayudo engancha, ¿eh? No sé cuántos... Ocho aciertos. Ocho. Muy bien, ocho. Ocho buenos. Venga, vamos a quedar. Bueno, chicas, os toca... No vamos a quedar mal. Os toca sacar bola. Venga. Sacar la... Para que siga fácil. Pues mira, la N, ¿no? La N, exacto. No, no, es la N. El puntito hacia abajo es para que no lo confundiéramos con Z. Ni nada, como en el bingo. Hombre de chica. Empezaremos por ti, ¿eh, Lum? Sí. ¿De acuerdo? No, 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 nerviosa. Venga, empieza vuestro minuto. Qué nervios, tía. Qué nervios. No es fácil la N. Venga, chicas. El minuto empieza ya. Una profesión. Nutricionista. Un deportista español. Navratilova. Es español. Un presentador de televisión. O presentadora. Nuria Rota. Una ciudad española. Navarra. Una ciudad, pues, cabamos. Una ciudad extranjera. Nuria. Nuremberg. Una flor, Ana. Narciso. Una prenda de ropa, Lum. Espera. Con la N, un niki. Un verbo. Nadar. Un grupo de música. Puedes pasar. Paso. Un país. Un país, Lum. Noruega. El título de una novela. Nunca es tarde. Un medio de transporte. ¿Medio de transporte con él? No, nos paso. Un personaje de dibujos animados. Aquí dentro. ¿Por qué no pasáis? Navarra se acierta. ¿Cómo se está? A ver, me dice... La novela. ¿Cuánto se acierta? La novela, seguro que hay una. Voy a ver. ¿Ocho ponía ahí en... ¿Ocho? ¿Enpate? ¿En serio? Empate. ¿Ha habido empate? Bueno, pues, enhorabuena a todos. A ver. ¿Veis a ver, kids? No, no, lo de nunca es tarde ha sido muy socorrido, ¿eh? Te admiro más si cabe desde hoy. No, 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 lo de nunca es tarde.